¡Hola, hola mis chicas bellas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bueno, mis amores, sé que muchos de ustedes tienen los productos que utilicé para hacer este maquillaje, cosas que hemos ido comprando a lo largo de este diciembre. Así que, bueno, me animé a maquillarme y mostrarles este videíto a ustedes. Espero que les guste muchísimo. Muchas gracias por su apoyo. Y bueno, póngase cómodas y vamos a comenzar. Bueno, mis chicas, lo primero que vamos a usar es este primer de Smashbox. A mí me gusta, ya saben, aplicar siempre los productos así como los primers de los ojos y del rostro con mis manos. Siento que se difuminan mejor por el calorcito corporal que tienen los dedos. Bueno, ya han visto un tutorial de maquillaje sobre mis cejas, así que bueno, este paso lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a estar utilizando esta paleta de Tarte, que la amé. De verdad, de verdad, es una de mis favoritas. Vamos a estar utilizando colores como más blanquecinos o vainilla para, este, dar, como matificar el ojo y tratar de que así se vea el maquillaje más limpio. Vamos a ir subiendo de gama de colores, este, de los más vainilla hasta los más cafecitos. Esta paleta de verdad tiene los mejores colores del mundo. Así que bueno, vamos a ir marcando de a poquito nuestra cuenca. Ustedes como saben, mi ojo es un ojo con barbado caído. Así que pues yo siempre trato de hacer lo más marcado posible. Ahora voy a pasarme a la paleta de Anastasia de Renacels. Es una de mis favoritas por los tonos también. Y lo que voy a hacer es que con otra brochita voy a tomar este color como vino y lo voy a aplicar en mi cuenca. Este, cada ojo es diferente, mis amores. Así que bueno, procuren ustedes ver la forma de su ojo para que pues les salga bien. Ahora, para marcar el cut crease, lo que yo hago es hacerme una como manchita de corrector y subir mi ojo o abrir mi ojo súper, súper bien. Y ahí se me va a marcar la línea en donde tiene que ir el corte de mi cut crease. Es así como lo hago y pues para mí se me hace más fácil por la forma de mi ojo. Ahora voy a tomar una sombra que tenga mucho, mucho brillito. Me hubiese gustado tener un glitter para poder hacerlo como más dramático, pero creo que no quedó mal. Lo voy a aplicar con esta brocha plana que vino en la paleta de Smashbox. Bueno, si ustedes tienen otra brocha, sería mucho mejor. Ahora voy a estar utilizando para mi rostro esta base de Kate Bondi. Amo esta base de altísima cobertura. Y voy a usar mi esponjita y la voy a humedecer con esta agua de rosas de Garnier. A mí, en lo personal, me gustan más las esponjas. Esta es la de Beauty Blender y no sé por qué, pero siento como más cómoda difuminar mi maquillaje con esponjita a que con brocha. Bueno, en la parte de los ojos lo voy a dejar libre para estar utilizando este corrector de Maybelline, que es mi favorito. Y bueno, con este corrector voy a quitar el exceso de maquillaje, pues que ustedes ven que quedó al canto externo de mi ojo. Y ahora con la esponjita y la misma agua de rosas voy a estar difuminando el corrector. Para sellar todo lo que es productos en crema voy a estar utilizando este polvo translúcido de Laura Mercier. Voy a utilizar este para mis ojos y también voy a estar utilizando este de MAC, que es un polvo pues con color que para que no se me vea tan pálida. Así que bueno, y con esta brocha que es súper, súper, súper gordita la voy a estar aplicando por todo mi rostro. Ahora para hacer un poco de contorno voy a estar utilizando este bronzer de Fit Me de Maybelline y con esta brochita pues de igual manera que es para contorno. Vamos a sonreír, nada de boca de pescadito. Ahora esta técnica de sonreír me sirve mejor para darme cuenta por dónde tiene que ir mi contorno. Voy a aplicarlo en mis apómulos, un poquitito en mi frente y un poquitito en mi papada para ver si así pues disimulamos los gorditos un poco. Ahora voy a estar utilizando un pincel más pequeñito para darle un poquito de contorno a mi nariz. Si ustedes no quieren hacer este paso pues lo pueden omitir, pero si es que quieren que su maquillaje se vea como más, no sé, un poco como más elaborado pueden hacerlo. Y ahora pues después que ya hicimos un poquito de baking en nuestro rostro lo vamos a retirar con una brocha limpia. Y para el blush o rubor voy a estar utilizando este Renix que por el color del aro no se ve bien, pero es súper rojito y lo voy a estar aplicando en mis pómulos. Ahora para iluminar este maquillaje pues es lo que menos puede faltar, mis chicas. Voy a estar utilizando este glow glow de Anastasia. Vienen cuatro tonos diferentes y bueno lo voy a estar aplicando. La verdad me gusta exagerar mucho. Sentía que no se veía mucho así que tomé tres diferentes y los mezclé. Y bueno ahí fui viendo pues cómo se me iba quedando. A mí me gusta muchísimo que se me vea el glow. Y bueno este sí se notaba pero no como yo quería que se vea. Y luego después agarré uno de color dorado que trae este cuarteto de high liner. Creo que dije glitter. De high liner. Y este fue el perfecto. Para este mis ojos voy a estar utilizando estas pestañas de Ardell que vienen tres. Son diferentes y de labial este de Nis. Y bueno mis chicas espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje. Ustedes saben que siempre cada cosita que les mostré en este tutorial les dejo saber dónde la pueden encontrar a un súper, súper precio. Ya ven que este canal siempre se trata de ahorros. Y bueno, ¿qué más para nosotros de dicha de ahorrar maquillaje? Bueno mis chicas no se olviden de regalarme un like a este video si les gustó. Como les dije este es un maquillaje tipo navideño. Para mí este sería el maquillaje que yo utilizaría para la navidad. Espero ustedes lo puedan también realizar. Díganme si les gustó este video. No se olviden de regalarme un like como les dije. Y muchísimas gracias por estar suscritas a mi canal. Y nos vemos en mi próximo video. Adiós. Adiós.